Buenas tardes, hermano, ¿Cómo estás? Señor don Carlos Vargas, ¿Cómo está usted en este día martes nueve de enero? Ya estamos en el segundo martes del del año, Dios mío, cómo va pasando el tiempo ya. Estamos ya en la segunda semana y si el año se va tan rápido como pasó la primera semana, nos vamos a llevar muchas, muchas sorpresas. ¿Cómo has estado? Mira, gracias a Dios, muy bien. Disfrutando de lo que Dios hace y viendo cómo él a través de los años sigue trabajando. Hoy en la noche, es que Dios hace cosas lindas, hoy en la noche vamos para Christ Fellowship en West Palm. Tienen tres noches de avivamiento. Así que tenemos un amigo nuestro que vino de visita y entonces estuvimos allá con ellos y dijo vamos para allá. Así que el año está empezando. Con las prácticas normales que normalmente hacemos, el tema es siempre es mes de comenzar. A veces las iglesias o las organizaciones toman tiempo para separarse, para ayunar, para comenzar las planificaciones de las empresas. Así que es un año y está comenzando a ser con muchas sorpresas. Eso es lo que me gusta. Sorpresa, uno no la espera, pero viendo la mano de Dios dirigiendo por ahí. Tremendo, tremendo. Pues en mi caso, esta primera semana fue una semana de mucho trabajo y de mucha reflexión. Y también fue una semana de mucha oración. Una o dos veces, yo suelo levantarme temprano, pero una o dos veces me tuve que levantar aún más temprano de lo temprano que me levanto, porque sentía la necesidad de tener intimidad en la presencia del Señor. Así que una muy buena semana. Y estoy con muchas expectativas de lo que se viene y con muchas ilusiones. Este año quiero romper un récord en un área que es muy especial para mí. Así que vamos a ver cómo nos va. Bueno hermano, una de las cosas que nosotros siempre, desde que nos conocemos, siempre hemos conectado en esa área. Que en ese estar buscando, en el querer crecer, digamos, siempre hemos instado y en nuestra página tenemos plan de lectura de la palabra, instamos a las personas a que no solamente lean la palabra, sino que busquen libros, que les transformen, como dice ese versículo tan conocido del libro de Romano, transformar vuestro entendimiento. Pero Carlos, realmente cuál es el reto que tú has visto? Por ejemplo, esto no es algo nuevo, pero como que no sé si te pasa, pero a mí la gente a veces me viene y me pregunta, o cuando estoy haciendo una sesión con ellos, y cuando de pronto, o sea, estás leyendo algo diferente, estás haciendo algo diferente, es como si fuera una revelación, o sea, por primera vez en la historia de que deberían tomar el tiempo para ese desarrollo, para ese crecimiento. Yo me imagino, y obviamente no puedo demostrarlo porque no he hecho una investigación a fondo, pero yo me imagino de que el tema de la lectura sufrió mucho a partir del aumento de la tecnología en los hogares. Hace ya probablemente unos 80 años atrás o 70 años atrás, con el invento de la televisión en blanco y negro. Yo me imagino que a partir de ahí vino la debacle. Ni que hablar cuando la pusieron en color, ni que hablar cuando ya había internet. Yo me acuerdo todavía con aquellos modems tan, tan lentos, ¿te acuerdas? Para abrir una página de cualquier cosa. Tardaba tres minutos para que se abra una página. Pero la verdad es que hoy en día el internet, las películas a través de Netflix y las 450 aplicaciones disponibles, a mí me parece que la gente cuando está cansada en vez de agarrar un libro y sentarse en su lugar favorito de la casa, se tiran así y con el control remoto. Así que yo creo que todo tiene su tiempo. Para mí el problema no es que hay que dejar de ser una para empezar a hacer la otra, pero deberíamos analizarnos honestamente y preguntarnos. ¿Hay balance entre la lectura y otro tipo de entretenimiento? Algunos yo creo que no se la quieren hacer la pregunta porque ya saben la respuesta. Cuando mencionas eso, me pongo a pensar de que hay diferentes modos de aprendizaje. Hay las personas que aprenden haciendo cosas, o sea, tocando, están los que son auditivos, están los que son visuales. Pero una de las cosas que yo he visto que cuando pongo el énfasis en querer, tratar de aprender, que es como una decisión. Entonces, esa actitud que hemos hablado muchas veces, de buscar entonces la solución, o buscar un libro, o escuchar un audio, es diferente a cuando no tengo la decisión. Y yo he escuchado tantas diferentes cosas de que, es que realmente no tengo tiempo para leer. En esta semana hablaba con un amigo mío, que pues yo sé que él hace diferentes cosas. Me decía, Carlos, he decidido que ahora, pues, mi camino hacia la oficina es un poquito más larga. Antes era unos 15 minutos, ahora es casi una hora, 45 minutos. Y me dice, empecé a escuchar el libro, la Biblia, o algo más, en el camino. Y me ha venido tan bien. Y yo a un momento pensaba que la excusa de que no tengo tiempo, volvemos al punto de que no está priorizado. No se comienza con una prioridad de lo que quiero hacer en ese día. ¿Te parece? Carlos, te voy a hacer una pregunta. ¿Conoces cinco personas que vean películas a través de Netflix, por ejemplo? A cinco, nada más. Cinco nada más, está bien, sí. Sí, conozco, ok. ¿Alguna vez, alguna de esas cinco o de esas quinientas que tú conozcas, te han dicho que no tienen tiempo para ver Netflix? O para no ver Netflix. Nunca. No, hombre, me acordé hasta tan tarde ayer porque estaba ese programa y vi una y dije que solo una y cuando me di cuenta vi cuatro horas corridas. Eso de que no tengo tiempo, me saca una risa muy grande porque todos nosotros vamos a ser honestos. Sabemos que son excusas. Pero fíjate en otro ejemplo, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Todo el mundo sabe que es una excusa. Uno hace tiempo, para lo que tú bien dijiste, para sus prioridades. Entonces el problema es que la lectura no es que no tienes tiempo para hacerla, sino que no la has puesto en el nivel de prioridad, donde llega un momento cuando está entre primera, segunda, tercera prioridad, tú haces tiempo porque tu vida depende de eso. Y la verdad es la siguiente. La verdad es que los lectores se convierten en líderes y los líderes se tienen que convertir en lectores. Los buenos lectores se convierten en buenos líderes y los buenos líderes son buenos lectores, pero los mejores lectores se convierten en los mejores líderes y los mejores líderes son los mejores lectores y los pésimos líderes. Dejémoslo ahí. Entonces básicamente en la vida todos somos líderes. Tú tienes que liderar en el hogar, en tu matrimonio, con tus hijos y si ya tus hijos están fuera de la casa tienes que liderar con tus nietos, tendrás un negocio, una empresa, una tarea en la iglesia, un ministerio. Todos tenemos cierto tipo de liderazgo, pero el problema es que tenemos que decidir qué tipo de líderes vamos a ser. Y yo quisiera que al terminar este programa todos digan, quiero ser de los mejores líderes. Por lo tanto, me tengo que convertir en los mejores, en uno de los mejores lectores. O sea, es que como mencionaba, el que lee, crece, desarrolla, pero yo entiendo que, digamos, si no conoces el libro, si es un idioma diferente, puede que haya diferentes situaciones que pueden traerte diferentes retos, pero una cosa que yo he tomado como práctica mía es que busco, a ver, alguien ha hecho, digamos, algún resumen, algún video que me dé una entrada para yo ver cuál es. Yo diría que eso es de suma importancia, que tenemos que buscar qué estrategias, qué formas yo puedo utilizar, porque no es que las personas no estén utilizando estas dos cámaras que están aquí para ver algo en una pantalla y que salieron letras y que tú leíste. Así que no te estoy diciendo que esa es la lectura que estamos hablando, sino es tomar un tema que sea de beneficio, de provecho, para que como líder, como persona, como padre, tú puedas añadirle algo de valor a alguien, porque de ahí es cuando esa multiplicación ocurre. Te diría, este año, pues, como todos los años, siempre necesitamos que pues comience con la lectura de la palabra y tengo un grupo de amigos que entonces estamos utilizando un plan de lectura en el Bible Lab. Entonces, eso es separado de todo lo demás. Pero una de las cosas interesantes que tiene el Bible Lab de YouVersion es que sabes que detiene el audio. Pero al principio, cuando comienza la mañana, cuando suena esa alarma que parece el submarino nuclear que a mi esposa no le gusta, esa es la que yo necesito para levantarme, es lo primero que hago. Ok, vamos a poner aquí. Y entonces, me siento a escucharla, pero entonces estoy mirando a la misma vez. Y eso lo puedo hacer también con otros libros. Y yo diría que es una estrategia que yo sé que a veces tú usas, pero que le quería compartir a nuestra audiencia, porque a veces el tú escuchar y estar siguiendo, mientras estás leyendo, puede ayudarte a que te concentres, porque no tienes nada más que coja tu atención. Pues estás leyendo y salió el perro. ¡Wow! ¡Wow! Y salió por allá un televisor y hubo otra cosa. Entonces dijiste, voy a coger 15 minutos para leer un libro, media hora, lo que sea, pero estás enfocado. De ahí entonces tú puedes recibir y entonces eso puede comenzar a ser el cambio en ti. Sí. Leer y escuchar el audio también tiene otro beneficio. El de concentrarse es obviamente un gran beneficio, pero me parece que también hay otro y es el de que te ayuda a determinar si tú lees en un ritmo correcto. Especialmente la gente que no tiene el hábito de leer, pasan demasiado tiempo leyendo. Entonces el hecho de estar escuchando el que está narrando va a un ritmo y te obliga a leer más rápido. Así que después que uno ya practica bastante, es más, tú puedes aún ponerlo en velocidad y media y entonces eso se puede hacer con la misma Biblia, se puede hacer con cualquier otro libro. Entonces uno puede darse cuenta que la mente que Dios nos da tiene una capacidad extraordinaria, pero nosotros no la aprovechamos realmente a su máximo potencial. Así que me encanta la sugerencia que nos estás dando de leer y estar escuchando a la misma vez, pero yo diría, pásate 15 días haciendo eso y a los quince días cambia la velocidad y empieza a escuchar. A mí me da risa porque, por ejemplo, hay algunas voces que un poquito más rápido ya empiezan a sonar rápido y se distorsiona un poquito. Cuando la pones al doble de velocidad es como que es pero se puede hacer cuando uno va, por ejemplo, al doble, en una hora uno puede consumir el doble de contenido. Así que hoy no le pedimos ni que pongan una velocidad y media ni dos. Lo que le decimos es practiquen, ya sea con la lectura de la Biblia o con la lectura de un libro y tratar de ponerlo también en audio. Pero yo quisiera, antes de dar algunas otras sugerencias concretas de cómo desarrollar este hábito de lectura, hacer un comentario especialmente a las personas que son personas de fe. A los cristianos no nos gusta que nos llamen que somos cristianos ateos. Porque el ateo, generalmente uno dice, bueno, el ateo no cree ni en su madre, no cree en nada. Pero la verdad, es que nosotros declaramos algunas cosas, pero no vivimos lo que decimos que creemos. Por ejemplo, si uno le pregunta a la gente, ¿qué es la Biblia? ¿Cuál es la respuesta más común que nos daría la gente? ¿Qué es la Biblia, Carlos? Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es casi, casi que yo diría que el 99.9 no va a responder eso. Ok. Ahora, si nos pusiéramos a pensar en lo que acabamos de decir, la Biblia es la palabra del Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, omnisciente, omnipresente, soberano, lleno de gracia, lleno de misericordia, si tuviéramos en mente la grandeza de Dios, la gloria de Dios, entonces cuando Dios va a hablar prestaríamos atención. Pero somos cristianos, ateos, decimos que la Biblia es la palabra de Dios, pero la tratamos como si la Biblia fuera la palabra de don nadie, no de Dios eterno. Así que yo quiero enfatizar esto. Dejemos de ser cristianos, ateos, dejemos de mentirnos y de engañarnos a nosotros mismos. Si es la palabra de Dios, tratémosla como lo que es y si no, la dejamos ahí. Sabes que ese es un punto que de suma importancia es reconocer el valor que tiene número uno la palabra de Dios y no es solo en el área o digamos lo que normalmente conoceríamos como el área espiritual o eclesiástica, pero cuando tomamos la palabra de Dios y se vuelve nuestra base. Por eso es que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando llega un problema en la oficina, lo que fluye de ti es lo que tienes adentro. Así que si lo que sale de ti son sapos y culebras, lo que está dentro de ti, discúlpame, pero te lo digo porque llegó un momento cuando yo era más joven que yo fui confrontado. O sea, lo que salía de aquí no era que todo el tiempo, pero habían cosas que estaban saliendo que no estaban a la par con lo que la Biblia enseñaba. Y de momento yo tuve que darme cuenta, espérate, yo tengo que tomar la decisión de estudiar el libro, porque ese es el próximo paso. Leer como un papagayo, de repetir las palabras, no sé nada. Pero el proceso más importante de la lectura es el tu procesar qué estoy entendiendo. Y una de las cosas que me he dado cuenta, porque me pasa a mí, no sé si te pasa a ti y tengo gente que me lo ha dicho, es que quieren entender todo ahora. Y yo le digo, hay momentos en que tú vas a estar estudiando la palabra o te puede pasar con un libro y todo no lo vas a entender en este momento. Van a surgir preguntas. Y una vez me dijeron, Carlos, pero si me salen preguntas, ¿eso es algo malo? No, todo lo contrario. Eso es lo que entonces te va a mantener en esa búsqueda. Espérate, ¿qué es lo que, digamos, si estoy leyendo la Biblia, ¿qué es lo que la Biblia me está tratando de llevar en este tema? Si estoy estudiando un libro, ¿qué es lo que este libro está tratando de enseñarme en este momento? Por eso es que tú ves que la gente dice, yo leo el libro dos, tres, cuatro veces o lo cogió un año después y entendió otras cosas del autor, porque nuestra mente y nuestras emociones y por lo que estamos pasando es diferente y nuestro entendimiento va mudando. Y eso es de suma importancia de entender que cuando estamos leyendo la palabra o leyendo un libro, no vamos a tomar todo de entrada, pero las preguntas es lo más importante para entonces poder, uno, aplicarlo. Leí algo y me ayudó una pregunta, espérate, ¿esto me aplica a mí directamente? O si no, espérate, ¿qué me puede llevar a poder tardar de estudiar más? Lo cual nos hace recordar la importancia no solamente de tener un libro, sino también tener un lugar donde uno pueda tomar notas, comentarios. Yo prefiero escribir en el mismo libro, pero si tú quieres tomar notas en tu computadora, en un cuaderno, en un diario, cada uno usa el método que quiere, pero me parece que es importantísimo. A mí me parece que cuando vamos leyendo esas reflexiones que vienen, eso es lo que nos ayuda a entender y nos ayuda a aplicar lo que estamos entendiendo. Es más, yo he notado que cuando leo sin tomar nota, mi nivel de comprensión y de retención es mucho menor. Pero cuando leo y me hago notas y me hago preguntas como tú dijiste y tomo las notas, el nivel de retención es mucho mayor. Así que vamos a dar algunas sugerencias concretas, prácticas. Número uno es siempre empezamos, no importa cuál sea la decisión que estás tomando, no sea cuál sea el problema que tienes que resolver. Siempre empezamos por el primer paso que es el mismo, casi siempre, y es reconoce tu problema y asume tu responsabilidad. Reconoce de que no eres el buen lector que quieres ser, pero asume tu responsabilidad y toma la decisión. Este año va a ser diferente. Y dijimos que esta es la segunda semana del año. Esta es una semana clave. La gran mayoría de las personas para el día 7 de enero ya redujeron el 50% de sus expectativas y resoluciones. Así que en esta semana, si vas a querer ser mejor lector en el 2022, tienes que hacer un énfasis importante en mantener o comenzar. Si empiezas en esta semana, no hay ningún problema. Comenzar a leer más. Dile, no me voy a tolerar a mí mismo ninguna, ninguna excusa. Recuerda que esto es como el alcohólico. ¿Alguna vez conociste un alcohólico que superó su adicción sin reconocer que tenía un problema? Jamás. Lo mismo le pasa al drogadicto y a las personas que tienen otro tipo de adicciones. Para poder empezar, el primer paso es reconocer, tengo un problema, necesito ayuda, asumo el control y mi responsabilidad. Número 2. La número 2 dice que, y este es importantísimo, Carlos, y ayúdanos a entender un poquito esto. La número 2 nos dice que para poder lograr que esto se convierta en un buen hábito, necesitamos reconocer cuál es el propósito, la razón por la cual asumimos este nuevo hábito. En el caso de hoy estamos diciendo, si vas a ser un buen lector, tiene que haber una razón. Cuéntanos un poquito por qué. Mira, yo diría que nuestra batalla para mejorar no es en contra de otra persona, sino es en contra de yo mismo. Así que yo tengo que reconocer, por ejemplo, dónde yo estoy y que no estoy en el lugar donde Dios tiene para mí para poder llegar. No estoy en la posición donde quisiera llegar. No estoy aprendiendo o dándole a mi familia lo que debería. No estoy hablando de ser ingrato. Estoy hablando de reconocer de que en mí hay una necesidad y que no he cambiado porque no he llegado ahí. O sea, no me he dado cuenta, pero cuando yo me doy cuenta, espérate, yo tengo que mejorar. Lo más sencillo. Tienes la presión alta. Tienes dos opciones. O pides de espeso o usas medicina. Bueno, fue bien sencillo. No medicina. Vamos para el gimnasio. Fue súper sencillo. En el área de lectura. Tienes que darte cuenta lo que está saliendo de ti. Los pensamientos que tienes están de acuerdo a lo que Dios quiere para ti. Estás repitiendo lo que todos los demás repiten y no tienes nada nuevo aquí. Que ahí es una razón de cambiar. Es decir, voy a comenzar a aprender de gente que ha tenido éxito. Biografía, leer la palabra. No sé cuántas veces ya hemos leído la palabra, pero no importa. Volvemos. ¿Por qué? Porque de ahí es que Dios sigue revelándose. Libros de crecimiento personal. Libros de cómo ser un mejor padre. De cómo ser un buen esposo. De cómo ser un mejor líder. O sea, hay tanto disponible. Pero comienza con reconocer que necesitamos crecer. Y supongamos que decimos, ok, me convencieron. Voy a poner como resolución este año. Quiero que te preguntes a ti mismo, ¿por qué debes comenzar tú a leer? No respondas, ¿por qué los Carlos leen? No, no, no. Es por qué razón específica por la cual tú quieres leer o leer más. Pregúntate, ¿por qué me quiero convertir en un mejor lector? Pregúntate, ¿qué tipo de beneficios me va a traer? Y no respondas tres palabras. No, pregúntate tres beneficios. Cuatro, cinco beneficios que me van a traer una mayor cantidad de lecturas. Yo he encontrado que la claridad de propósito, descubrir bien el por qué, es una de las mayores fuerzas de motivación. Y si no me crees a mí, lo cual no hay ningún problema, te recomiendo que leas un libro. Start with Why. Empieza con el por qué. Simon Sinek, Simón Sinek. Como diríamos en español o en castellano, Simón Sinek empieza con el por qué. Te va a convencer cuando termines de leer ese libro, que tú necesitas siempre preguntarte, ¿y por qué quiero hacerlo? ¿Y por qué quiero ir a tal lugar? ¿Y por qué quiero dejar el trabajo? ¿Y por qué quiero comenzar en otra cosa? Porque el por qué alumbra, trae claridad, pero tiene un motor de 500 caballos de fuerza, nos impulsa. Cuando tenemos por qué claros y poderosos, nuestra motivación nos impulsa. Cuando tenemos por qué débiles, total, ponemos excusa y renunciamos a eso. Tercera razón y tercer elemento por el cual vamos a ser mejores lectores es cómo lo vamos a hacer. Y yo quisiera sugerir, especialmente para aquellos que no tienen el buen hábito de la lectura, empiecen con algo que siempre quisieron leer. Empiecen por un tema que, por ejemplo, yo conozco una persona que tiene padres muy mayores y que en cualquier momento uno de ellos va a pasar a la eternidad. Entonces, esta persona me preguntó el otro día, Pastor, ¿me podría recomendar algún libro sobre la muerte? Otra persona sobre el mismo tema, fíjate cómo cambian las preguntas. Estando en una situación similar anterior, me dice, Pastor, ¿me podría recomendar un libro sobre el cielo? ¿No? Entonces, si yo le digo a esta persona, mira, yo quiero que leas este libro. Por ejemplo, yo estoy empezando a leer esta semana este libro que es década por década y es una evaluación de las décadas que he vivido. Si yo le digo, lee este década por década o década a década, no lo van a leer, pero si yo le doy al que me preguntó quiero un libro sobre la muerte, yo le doy el libro sobre la muerte o le doy el libro sobre el cielo. Como están motivados a leer eso, así que el que no es buen lector, comiencen, por favor, con un tema que les motive, que les interese. ¿Qué otro consejo práctico pudiéramos darle a nuestra audiencia? Mira, Carlos, en una gran mayoría de las ciudades sabemos que a lo mejor algunos de nuestros oyentes a lo mejor no tienen una biblioteca. Pero una de las cosas que puede ser una biblioteca, puede ser una librería, puede ser una tienda como aquel de los Estados Unidos, libros como Barnes & Nobles o Books, que puedas salir a un ambiente diferente y que te puedas sentar y a lo mejor ver del tema, como mencionaste, que a lo mejor pueden haber dos, tres, cuatro libros diferentes y te puedes sentar a ojearlos. Porque a veces una de las cosas, no es que te ha pasado, has comprado un libro que alguien te dijo y el libro no fue nada bueno. Y no es que sea, no es que el libro a lo mejor no tiene buen contenido. A lo mejor el formato del libro fue diferente, a lo mejor el color, el estilo. Y para ti no fue un buen libro. Hay otra gente que le encanta. Una de las cosas que yo hago es que yo voy a la biblioteca, a la librería, cuando la encuentro, hasta cuando estoy en el aeropuerto. O sea, que están los quiosquitos con diferentes libros. Y yo ojeo los libros. Y de ahí empiezo a leer un poco. Y si puedo ir y seguir de una manera sencilla, digo, este se va conmigo. O hay momentos en que, por ejemplo, he comenzado y me compro un café y me siento y estoy leyendo y digo, ok, me gustó, pero como que no quisiera seguir leyendo el libro. Lo terminé, lo puse y de esa manera te da una opción para tú comenzar ese hábito. La idea es crear un hábito para que tú y yo podamos crecer. Y ese crecimiento viene a través de las experiencias que otras personas han tenido y la manera más fácil es plasmarlas en un libro. No sabemos cuántos de los que nos están viendo tienen hijos menores, pero yo quisiera recomendarles que empiecen a llevarlos a una biblioteca una vez por semana, dos horas, una vez por semana, dos horas, la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, la cuarta semana, el mes, toda la semana, cada semana, dos horitas, porque queremos desarrollar en ellos que no tengan los mismos problemas que nosotros tuvimos para convertirnos en buenos lectores. Queremos despertar en ellos esa pasión por la lectura. Algunas bibliotecas hasta tienen salas exclusivas para niños. Yo quisiera que de acá a un tiempito alguna persona nos escriba y nos diga nos gustó la sugerencia, la apliqué y ahora ya no podemos ir solamente dos horas, tenemos que quedarnos cuatro horas porque hay tanto ahí para explorar, para ver, para disfrutar. Yo personalmente tengo membresía en diferentes bibliotecas porque hay bibliotecas que tienen diferentes énfasis. En el caso mío, la ciudad donde yo vivo tiene su biblioteca, así que yo tengo ahí mi membresía, pero además, debido al tipo de estudios que yo realizo en teología, tengo membresía con una biblioteca de libros mayormente teológicos porque están especializados en la cosa que yo estudio. Pero además, las dos bibliotecas tienen conexiones con cada una, con doscientas otras bibliotecas. Quiere decir que yo puedo mirar los catálogos, aunque mi biblioteca no esté, en otra biblioteca está, y yo puedo lograr que me lo manden a mi propia casa. Así que no hay excusa para eso. Ese, yo te diría que es la clave. Eliminar las excusas en este 2024. No hay excusa. Si estás viendo este programa, tienes la opción de encontrar una versión electrónica, de ver un audio. O sea, siempre opción. La decisión es la clave. Acuérdate. Cuando tomas la decisión de querer aprender, vas entonces poder transformar. Y la clave está. Acuérdate. Acciones pequeñas traen grandes cambios. Así que cuando empiezas a leer poquito, vas a llegar a poder lograr mucho más después. En el 2023, Dios me regaló un nuevo amigo. Este amigo vino de Brasil. Y yo le pregunté, ¿qué cosas quisiste traer y no pudiste porque no había lugar, porque era caro, etcétera? Dice, una de las cosas que yo extraño mucho son mis libros, mi propia biblioteca. Entonces, una de las cosas que yo hice es que un día decidí hacer una mirada por mi biblioteca. Yo sabía que iba a haber libros que ya había leído, que no iba a volver a leer. Así que creo que le regalé unos 70, 80 libros. Ese hombre estaba tan contento. Pero además de libros regalados, y quiero aclarar esto. Libros regalados. Si te prestaron un libro, ese libro no fue regalado. Fue prestado. Si un amigo mío me pide un libro prestado y no me lo devuelve, voy a dudar de que es un amigo mío. Es más, yo le recomiendo a la gente, si tú pides un libro, no hay problema en pedir un libro prestado, pero ponte como meta. En dos semanas lo devuelvo. Si dejas pasar más de dos semanas, córrese al riesgo de que se te olvida, se te traspapela y sin la menor intención. Y quizás tu amigo está en amigo tuyo. Algunos son vocales y te lo van a decir. Otro dice, bueno, no se lo voy a pedir porque nuestra amistad es más valiosa que el libro que le presté. Pero crea en él una raíz de amargura y una frustración porque te lo dio confiando en ti y le estás tallando. Así que, dicho sea de paso, si en tu casa recuerdas que tienes un libro prestado, esta semana devuélvelo. Pero además del libro, estamos hablando de libros regalados, libros prestados. Este amigo mío empezó a armar su biblioteca. Probablemente en los ocho meses que él lleva en los Estados Unidos, probablemente ella tiene una biblioteca de 300, 400 libros. Ahora, casi todos los libros, él creo que él ponía un límite de no pagar más de 3 dólares por un libro. Así que hay varios lugares donde uno puede comprar libros usados. Yo sé que hay libros que nuevos valían 25 dólares y él pagó 3 dólares. Así que si estás en otros países, quizás en tu país tengas Mercado Libre, quizás tengas eBay, quizás tengas Amazon. Una de las sorpresas que se van a llevar es que casi todos los libros usados están en excelentes condiciones porque hay mucha gente que lo compró y nunca lo leyó. Así que exploren otras oportunidades y eso nos hace llevar a este punto. Si este año vas a leer, tienes que poner una cantidad en tu presupuesto para la lectura. No tiene que ser una gran cantidad, pero tienes que ser honesto, tienes que ser realista. Es más, si tú dispones, ok, una salida fuera en la semana, un café que yo me tomo toda la semana, cáncélate eso y decir, ok, no tenía de dónde otro sacar, voy a cancelar esto, lo voy a poner a favor de la lectura. a fin de año cuando hayas visto lo que aprendiste, lo que creciste, te vas a dar cuenta que esa fue una excelente inversión. Bueno, mi hermano, hemos hablado de cómo leer, qué cosas hacer, el proceso, pero diría que para cerrar, lo más importante es que al leer, toma tiempo para reflexionar de cómo lo que el autor del libro te está comunicando. Si estamos hablando de la palabra, ¿qué el padre te está queriendo decir en este momento? Hay un área en ti que necesitas cambiar. Si estás leyendo, digamos, un libro para tu empresa, ¿qué estrategia necesitas implementar? ¿Estás aprendiendo cómo hacer algo nuevo? Digamos, ¿estás aprendiendo a hacer una receta nueva? No es solamente leerlo, ¿ok? Intenta la receta, trátalo, la aplicación, la acción es lo que trae la diferencia para que en este 2024 tú cambies de ser pasivo, activo. Carlos, este es el café con los Carlos más largo que hemos tenido desde que empezamos. Yo creo que sí. Así que déjanos saber si alguna de todas las cosas que te hemos dicho te sirven. Yo quiero dar, ya que estamos, ya que nos pasamos el tiempo, te arreglamos. Sí. Agarra un libro. Este es otro de los libros que voy a empezar a leer esta semana. Me lo regaló el autor The Great Churching, es decir, el movimiento que hay de la gente que está saliendo de las iglesias. Excelente. Yo estuve ya mirándolo. Pero esta es la sugerencia. Agarra un libro que quieres leer y ponlo abajo del control remoto. Y cuando vas a agarrar el control remoto, lo agarras y lo pones al lado y agarras el libro. Tienes que automotivarte y tener estrategias cómo vas a vencerte a ti mismo en esta gran aventura. El 2024 va a ser un año de lectura para mí. Así es. Muy bueno, mi gente. Ha sido de sumo placer de tenerlos nuevamente aquí con nosotros. Mi hermano, a mí agüita nada más, no puedo tomar café. Pero ha sido de sumo placer de que estén aquí con nosotros nuevamente y lo esperamos la próxima semana aquí en Café con los Carlos.